Bueno, nos encontramos en el stand de Abastible, en la feria FECOI Coyhaique 2016, donde Abastible nos ha traído una novedad, junto con todo el equipamiento, y también una novedad del Masterchef, el ganador de Masterchef, don Alfonso. Aquí lo tenemos, y cuéntanos, ¿cómo ha sido esta participación en la FECOI 2016, tu salida en la plaza y en todas las actividades que has tenido? Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño, y la verdad, mire, yo me siento muy bien, agradezco a Abastible que me hayan traído para Coyhaique, yo no conocía, realmente una gran ciudad, tranquilo, viven aquí una paz increíble, un lindo paisaje, nos ha tocado buen clima, bueno, y qué mejor que venir a cocinar algo acá con la gente, algo sencillo, entretenido, y hemos estado acá compartiendo, hemos estado hoy día en la mañana en la plaza, regalando algunos souvenirs, para que la gente, invitándola acá a la feria, y creo que el público ha respondido, ha andado contento, bien, lo hemos pasado bien, y eso, yo creo que Abastible se lo lleva, está bien, está bien, la lleva. Ahora, recién vimos mucho público aquí degustando lo que tú preparaste, cuéntanos qué preparaste, y cómo fue la percepción y la recepción de la gente. Bueno, la verdad es que había que hacer algo de acuerdo al cordero, que es una zona típica que hay de corderitos, y algo no típico, porque la verdad es que uno está acostumbrado a comer longanizas siempre de cerdo, y acá, prepararon unas longanizas de cordero, que están extraordinarias, menos grasas que las de cerdo, por lo tanto, es muy saludable, y hemos hecho un pebre sencillo, y la verdad que con el tepán y todo, la parrilla que tiene Abastible, todo bien, yo creo que a la gente le ha gustado, algo que se ha hecho con cariño, cuando las cosas se hacen así de corazón, la gente lo capta, y es lo que uno quiere entregar a la gente, que se haga con cariño, con amistad, y algo sencillo, como bien dije, pero bueno. Pero aún así, siendo sencillo, has entregado tips, hay gente que han venido, han tomado apuntes, se han llevado las recetas y los consejos. Sí, claro, es que esa es la gracia, siempre cuando uno está cocinando algo, es compartir todo lo poco y nada que ha aprendido, nunca uno se puede guardar nada, hay que compartirlo con la gente, como por ejemplo, hacer el pebre y decir que la sal se pone al último, en el momento de que vamos a ocupar el pebre, porque si tú lo ponías antes, la sal al pebre de tomate lo deja agua, entonces la sal va muy rápido con el jugo del tomate, entonces siempre se pone al último, una cosa así, y lo otro que el pebre siempre tiene que dar malicia, como el copetito lleva malicia, la malicia de ajo y ají, siempre. Perfecto, bueno, y Abastible obviamente nos ha traído sorteo, nos ha traído una serie, este hermoso stand a la FECOI 2016, y quisiéramos un permiso, vamos a pasar acá para poder conversar, y cuéntanos por favor tu nombre y cuéntanos qué nos trajo Abastible a la FECOI. Perfecto, mira, Percival Spencer, Abastible está muy contento de estar presente en Coyhaique, sabemos la situación actual de lo que está pasando con el tema de la contaminación ambiental, y para nosotros es muy relevante, dado nuestra línea que es energía limpia, poder cooperar en esto y estar presente. Por lo tanto, nosotros acá vinimos con un stand muy lindo a la FECOI 2016, en donde presentamos diversas líneas de artefactos, en donde las que más sorprendieron fue obviamente el tema de la calefacción, el punto que más nos convoca a todos. Y trajimos equipos que están perteneciendo en el programa de recambio de artefactos a leña, ya como el famoso Eco Wood PT, que posee termostato, tiene ciclo en su trabajo, timer, cero contaminación intradomiciliaria, consumos moderados, los cuales que ya hemos probado acá también en la zona con planes pilotos. Por ende, ha sido una feria que nos ha cautivado a nosotros, y también al público que ha concurrido, dado que se ha capacitado e informado, la presencia de don Alfonso, acá de nuestra anfitriona, y todo el equipo ha hecho un excelente trabajo. Cuéntanos, y aparte de eso, Abastible ha traído una sorpresa, concursos, concursos muy importantes y han sido muy aceptados por la gente. Cuéntanos esos detalles. Sí, mira, los concursos también causaron bastante sensación, así que lo que fue principalmente es que se le hacía una breve encuesta a las personas para poder saber en qué situación están referentes al tema de la contaminación y poder informarnos nosotros y saber también la realidad del terreno del tema. Y lo que hicimos fue sortear artefactos de la empresa Ursus Trotter en conjunto con nosotros, que era el modelo GR6200, una estufa rodante, que tiene un ventilador arriba que era bastante también moderna, y además también ahora al último estamos sorteando también nuestra Eco-Good PT para que la gente la siga conociendo y pueda ver las características que tiene y los beneficios que esta entrega. Bueno, esta es la FECO y Coyedique con 30 stands de los expositores y con esta particular presentación de un chef renombrado. Canal 4.